Hola a todos. Si eres otaku, entonces debes escuchar esta oración. Oración del anime. Anime nuestro que estás en la tele, santificado sea tu nombre, venga a nuestro canal, hágase tu voluntad. Así en la tele como en Japón, danos nuestro anime de cada día, y perdona por no verlo. Así como nosotros perdonamos a los anti-otakus, no nos dejes caer en Televisa, y líbranos de las telenovelas, anime. Increíble. ¿No lo creen? Nos veremos pronto XD.